Hola, yo les voy a hablar acerca de la genética. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué es la genética? Bueno, yo les explico un poco. Nosotros, los seres humanos, vendemos a ser organismos diploides. Es decir, que tenemos la mitad del material genético de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre. También existen varios tipos de conceptos básicos acerca de la genética, como por ejemplo, el gen, el genotipo y los genotipos. Dentro de los genotipos tenemos tres tipos, empezando por homocigoto recesivo, homocigoto dominante y por último, heterocigoto o también llamado híbrido. Bueno, había una vez un osito azul que se enamoró de una osita amarilla. Estos ositos eran homocigotos y bueno, tuvieron dos hijitos que nacieron 50% amarillos y 50% azules. Al pasar el tiempo, este osito se enamoró de una osita roja, que era una osita homocigota. Tuvieron tres hijitos y cada uno tenía 50% al papá y 50% a la mamá. Al pasar los años, este osito heterocigoto rojo y azul se enamoró de una osita verde y al final tuvieron cuatro ositos y cada uno sacó el material genético de su padre y de su madre. Por la razón, ninguno de estos ositos son iguales. Les voy a hablar un poco más sobre la herencia genética. El ADN controla todas las funciones celulares al regular la expresión de la información biológica mediante el control de síntesis de proteínas y es aquí donde entra el cuadro muy conocido de ADN, ARN y proteínas. El ADN transfiere información biológica desde una generación a la siguiente gracias a su capacidad de replicación. La replicación tiene tres características muy notables y la primera es bidireccional. Eso quiere decir que parte de un punto de origen y forma cadenas hacia los extremos. La segunda es la semiconservativa, o sea que a partir de un ADN parental, este sirve de molde para la síntesis de una nueva cadena. Y por último, la continua y la discontinua. La continua se da cuando se tiene de 3 a 5 primas y la discontinua de 5 a 3 primas, pero ojo, solamente se da en los fragmentos de Okazaki. Esto quiere decir que permite que el ADN haga copias de sí mismo mientras se divide la célula. Claramente, estas copias van directamente a las células hijas y así es como heredan todas las propiedades de la célula original. La primera ley que él creó fue la ley de uniformidad. ¿Por qué se llama ley de uniformidad? Porque es el cruce de líneas puras, para así dar por resultado heterocigotos. Ahora les voy a mostrar un pequeño ejemplo acerca de la ley de uniformidad F1. Como bien lo dije, es el cruce de líneas puras, es decir, homocigotos dominantes y homocigotos recesivos. En este caso, las semillas amarillas, que viene a ser la A mayúscula, serán los homocigotos dominantes. Y la A minúscula, que son las semillas verdes, vendrán a ser el homocigoto recesivo. Como ya tenemos los genotipos, procedemos a separar ambos alelos dominantes y los colocamos en el cuadro pane. Listo. Como ya los tenemos hechos, vamos ahora a cruzar ambos carmenes. En el cruzamiento de este primer dominante con este resistivo, nos va a dar un heterocigoto. Y en el segundo, de igual manera, nos va a dar un heterocigoto. Por último, como ambos son iguales que el primero, también nos van a dar un heterocigoto. Ahora, lo que vamos a hacer es saber cuántos heterocigotos en total hay y cuántos van a salir con semillas amarillas y con semillas verdes. Bien, para obtener el genotipo y el fenotipo, es necesario tener en cuenta dos conceptos, los casos favorables y los casos posibles. En el genotipo, sabemos que son las posibilidades de que pueda salir uno de ambos, es decir, un recesivo o un dominante. Bueno, aquí observamos que hay cuatro heterocigotos, es decir, cuatro de cuatro, de estos cuatro cuadros. Entonces, podemos plasmarlo de esta manera. En el fenotipo solamente contamos el dominante, o sea, cuántos dominantes se encuentran en el cuadro panel. Y es como así obtenemos los cuatro de cuatro dominantes. Segunda ley de Mendel o ley de la segregación. Esta ley dicta que la primera generación filial obtenida a partir de dos individuos de la primera generación. Se recupera el genotipo y fenotipo del individuo recesivo de la primera generación parental en uno de cada cuatro descendientes. Mendel llegó a esta conclusión al crecer diferentes variedades de individuos heterocigosos. Observando entonces que obtenía muchos guisantes con características de piel amarilla y otro con características de piel verde. Comprobó así que la proporción era de tres cuartos color amarillo y un cuarto eran de color verde. En palabras del propio Mendel, resulta ahora claro que los individuos poseen uno o el otro de los dos caracteres diferentes. Y de estos, la mitad vuelve a desarrollar una forma híbrida, mientras que la otra mitad produce plantas que permanecen constantes si reciben caracteres dominantes o recesivos en igual número.